Dime si llegue a tiempo pa' la rumba Pues traigo aquí un cantar para el vender Y también traigo un saco de alegría Pa' que se inspire todo aquel que no lo esté Que suene el quinto clave de impar con la tumbadora Que tengo ganas de cantar y echar un pez Tan solo pido que cuando yo cante bailen Y que bailen todos con la punta al pie Bailen con la punta al pie Bailen con la punta al pie Ay tú cantarás, tú bailarás y bailar con la punta al pie Bailen con la punta al pie Este ritmo causa risa, te lo cantaré Bailen con la punta al pie Bailen con la punta al pie Ay baby, hazle a María que bailen con la punta al pie Bailen con la punta al pie Ay baila con el cacañale, baila con la punta al pie Bailen con la punta al pie Bailen con la punta al pie Bailen, bailen, bailen rico, bailen con la punta al pie 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 Azúcar, azúcar, otra vez Oye pasen, llegaste a tiempo para que la rumba te encendiera un rato Bailen con la punta al pie Baila, 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 baila sabroso negro Baila, 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 baila Baila, 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 baila con la punta al pie Baila, baila, baila con la punta al pie 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 Y baila con el cancañero otra vez Baila con la punta al pie Baila, baila con la punta al pie Baile, baile, baile Baile, baile, baile Guau